Una pequeña de 10 años que logró quedar dentro del Club Independiente del Valle En formativas, entran los profes también Entra el profe Constante Y lo tenemos ahí Gracias, gracias a todos, gracias Ahí lo tenemos, muchos chiquititos Se les han de hacer conocidos ya por las notas que hemos sacado Del desarrollo y el trabajo que ha hecho Antonio y Carmen Entonces, cada delegación ingresa tanto con los niños Que participan en las categorías correspondientes Como con los padres de familia Que son un apoyo fundamental para el desarrollo correcto de este campeonato Ahí lo tenemos entonces Hace el ingreso Club Deportivo Especializado Formativo Nuevo Israel Que como nos comentaba Roy, era la única excepción En cuanto a participación acá en el campeonato de Carmen Es un campeonato local, pero este club es la excepción Que viene desde Nuevo Israel De lo que nos comentaba también era que iba a llevar las características del campeonato Liga Pro Es decir, que no todos los encuentros deportivos se van a desarrollar en una misma cancha Sino que tendrán que jugar tanto de locales como de visitantes En las respectivas canchas de cada uno de los clubes Entonces, lo tenemos ahí Hace el ingreso el Club Deportivo Especializado Formativo Nuevo Israel Hace el ingreso con sus dos madrinas de deporte Los dos caballeros Ingresa también la delegación también numerosa De este Club Nuevo Israel Club SZ Club SZ Sandro Sembrano Sandro Sembrano El grabando ahorita Bien, siguen tomando posición entonces Si la cuento, joven, no me lleva mal Creo que ya es el sexto club Bueno, entre club y escuela formativa que hace el ingreso Recuerden que son nueve Seis clubes de vida jurídica Y cuatro escuelas formativas de fútbol Que participan en este campeonato del Cantón El Carmen Como les comentamos hace poquito La única excepción es el Club del Nuevo Israel Que es el único club que vendría fuera de lo local Y en estos momentos Esta también es una delegación bastante numerosa Casi como la de Semilleros Casi como Semilleros Hace el ingreso entonces La escuela de fútbol La que tiene la barra más fuerte del Carmen Perfecto Y un reconocido también maestro y referente Del deporte en el Cantón El Carmen El licenciado Julio Zambrano Ingresa con esta delegación Como lo hemos comentado Diferentes categorías lo conforman Y lo acompañan también los padres De familia Del club Bienvenido El More El Moreira Bien, toman posición entonces Y ya estaríamos casi por finalizar Con el ingreso de los clubes Para seguir con el acto solemne de inauguración Que se lleva a cabo Ahí está el More Domingo 11 de Julio Acá en el complejo del club Semilleros Los jugadores Por ahí observamos a Este arquero de Colombia A ver si va a llevar Rafael Martínez Este señor Magdalena Higuita Ahí está Higuita Junior Saludos para él El profe Eber Moreira Figura del fútbol Nacional Al frente de esta delegación Que nos acompaña esta mañana Este aplauso es para usted profe Para los peques Para los niños Para los deportistas Para los jugadores Y también para los padres de familia El More Hace el ingreso en estos momentos El club El More Ahí lo tenemos Entra la madrina de deporte Acompañada de su caballero Y la respectiva delegación De diferentes categorías Vemos chiquitos De entre 4 o 5 años Y los padres de familia Que se hacen presentes también Cerrando el ingreso De este club Ah y podemos ver también Una mascotita En este club Es el primer club Que ingresa con mascota Anteriormente En los club En los campeonatos Tanto institucionales Como cantonales Como barriales Era costumbre Que se han acompañado Tanto de madrina de deporte Caballero Y la mascota Del equipo En este caso El club El More Es el único Que ha traído Una mascota Al acto inaugural De este campeonato Morales Inter De intercubre De intercubre Ahí está Con sus madrinas Los abanderados Los jugadores El cuerpo técnico Y por supuesto La presencia Del profe Ángel Fajardo Y también Observamos A Pirulo En esta nutrina Delegación Mi profe Club Corinthians Cada delegación Ingresa Tanto con Los niños Que participan En las categorías Correspondientes Como con los padres De familia Que son un apoyo Fundamental Para el desarrollo Correcto De este campeonato Ahí lo tenemos Entonces Hace el ingreso Club deportivo Especializado Formativo En Israel Que como nos comentaba Roy Era la única excepción En cuanto a participación Acá En el campeonato Del Carmen Es un campeonato Local Pero ellos Este club Es la excepción Que viene Desde el Nuevo Israel De lo que nos comentaba También era Que iba a ser Iba a llevar Las características Del campeonato Liga Pro Es decir Que no todos Los Encuentros deportivos Se van a desarrollar En una misma cancha Sino que tendrán Que jugar Tanto de locales Como de visitantes En las respectivas Canchas De cada uno De cada uno De los clubes Entonces Lo tenemos Ahí Hace el ingreso El club deportivo Especializado Formativo Nuevo Israel Hace el ingreso Con sus dos madrinas De deporte Los dos caballeros Ingresa también La delegación También numerosa Y es el turno De este club Nuevo Israel Club SZ Club SZ Sandro Sembrano Estoy grabando Bien Bien, siguen tomando posición entonces Si la cuento joven no me lleva mal Creo que ya es el sexto club Bueno, entre club y escuela formativa que hace el ingreso Recuerden que son nueve, seis clubes de vida jurídica Y cuatro escuelas formativas de fútbol Que participan en este campeonato del Cantón El Carmen Como les comentamos hace poquito La única excepción es el club del Nuevo Israel Que es el único club que vendría fuera de lo local Y en estos momentos Esta también es una delegación bastante numerosa Casi como la de Semilleros Casi como Semilleros hace el ingreso entonces La escuela de fútbol Y un reconocido también maestro y referente del deporte En el Cantón El Carmen El licenciado Julio Zambrano ingresa con esta delegación Como lo hemos comentado Diferentes categorías lo conforman Y lo acompañan también los padres de familia del club Bienvenido El More Sí, sí, ahí está ¿aksi? Bien, toman posición entonces Y ya estaríamos casi por finalizar Con el ingreso de los clubes para seguir con el acto solemne de inauguración que se lleva a cabo el domingo 11 de julio acá en el complejo del club Seminero. La madrina, los jugadores, por ahí observamos a este arquero de Colombia, a ver si me ayuda Rafael Marquinez, que tenía una melena, Higuita, ahí está Higuita Junior, saludos para él, el profe Eber Moreira, figura del fútbol nacional al frente de esta delegación que nos acompaña esta mañana, este aplauso es para usted profe, para los peques, para los niños, para los deportistas, para los jugadores y también para los padres de familia, el More. Hace el ingreso en estos momentos el club El More. Ahí lo tenemos, entra la madrina de deporte acompañada de su caballero y la respectiva delegación de diferentes categorías, vemos chiquitos de entre 4 o 5 años y los padres de familia que se hacen presentes también, cerrando el ingreso de este club. Ah, y podemos ver también una mascotita. En este club, es el primer club que ingresa con mascota. Anteriormente en los clubes, en los campeonatos, tanto institucionales como cantonales, como barriales, era costumbre que se han acompañado tanto de madrina de deporte, caballero, y la mascota del equipo. En este club, en este caso, el club El More, es el único que ha traído una mascota al acto inaugural de este campeonato de Intercube. Por supuesto, ahí están, con sus madrinas, los abanderados, los jugadores, el cuerpo técnico, y por supuesto, la presencia del profe Ángel Fajardo, y también observamos a Pirulo, en esta nutrina de delegación, mi profe. Hace el ingreso el club Corinthians en estos momentos, y es uno de los clubes que tiene mayor número en las categorías mayores, por lo que podemos observar. Me parece que este ya es el club que cierra el ingreso de las delegaciones acá al campo de juego para poder seguir con el acto inaugural. Entra entonces, en estos momentos, hace el ingreso el club Corinthians de acá, el cantón El Carmen, y vamos a ver si con esto ya se cierra el ingreso de los clubes a cancha de juego para realizar posteriormente el acto solemne de inauguración del campeonato de clubes. Bien, señor Richey, ahí paramos esos sonidos espectaculares. En estos momentos, se finaliza el ingreso de los clubes en cancha, y se les pide a todos que... Los puentes unen caminos, pero el fútbol une pueblos, une sociedades. Hoy, créanme que tengo el agrado, me da un gusto inmenso ser la persona quien les da la bienvenida a este torneo. Este torneo que tiene su quinta edición, este torneo que ha sido fruto de la unión, del esfuerzo, y de la concordancia entre clubes y escuelas de fútbol del Carmen. Esta es la quinta edición, el año pasado debió hacerse, pero por temas ya conocidos no se lo hizo. Este año es la quinta edición, es el sexto año que cumple, pero como torneo, solo cinco ediciones hemos tenido. Es por esto que quiero agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera nos han ayudado, y que nos siguen ayudando, y con esta forma de hacerse presente ante la niñez, ante la juventud del Carmen, esta juventud deportiva, queremos darle ese inmenso agradecimiento a todos ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer al profesor Roy Lord que prestó hoy día las instalaciones del Club Semillero, que por cierto cumple en este año 20 años al servicio de la niñez también. Gracias, profe Roy, por ayudarnos con la prestación de su complejo. Sé que les ha costado mucho, pero él lo está haciendo con mucho cariño. Sin alargar más mi intervención, quiero reiterar la más cordial de las bienvenidas a todos. Un abrazo grande, y Dios bendiga a todos los jugadores. Este es un hecho educativo desde la temprana edad para el niño, desde que comienza a estar, a crear, a imaginar. Nosotros como entrenadores de los chicos, nos convertimos en padres, en motivadores, y muchas veces nos sentimos tan felices por esa alegría que nos brindan los chicos. Con todos ustedes, padres, madres de familia, niños, quiero inaugurar el torneo CICEFUG en su quinta edición, Copa Mayra Cruz. Que Dios nos bendiga, que nos dé la oportunidad de seguir adelante, porque en este torneo los únicos triunfadores van a ser los chicos. Queda inaugurado este torneo CICEFUG. Muchísimas gracias a todos. ¡Buenos días, compañeros futbolistas! Levanten sus manos para hacer el juramento de la inauguración de este torneo CICEFUG. Juran ustedes cumplir fielmente la ley del deporte y los reglamentos establecidos para este evento. evento que hoy inauguramos. Si así lo hicieron, que Dios y la patria los premie, sino que los demanden. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti! ¡Ahí está, bella!